Bueno, terminó mi clase. Qué frío. Me voy a hacer un cafecito. ¡Hola! ¿Cómo entraste? Ah, ahí tengo mis recursos, Macarena. Joel, por favor, vete, Joel. No, no, tranquila, tranquila. Quería aprovechar que estamos solos para decirte algo. Es que no, es que no quiero escucharte, Joel. De verdad, tengo que hacer. Por favor, ándate. No, no, no. Solo quiero que sepas que estoy un poco dolido porque me has truncado la carrera, pe. Joel, qué carrera. Fue un día nada más. Sí, pero la he rompido. Bueno, ahí tenemos algunas opiniones diversas con respecto a ese tema, Joel. Mira, mira, yo no quiero conflictos. Estaba pensando para que lo reconsideres. A la próxima puedo venir totalmente de calato, si quieres. Y no te voy a cobrar más. Joel, por favor, retírate antes de que te vea Francesca. ¿Qué, mi Nuni? Pero si estamos en paz con ella, todo está bien. No, si te ve en su sala. ¿Te he dicho algo? Sí, bastante. Ah, ya entiendo ya. O sea, todo esto es por ella, ¿sí o no? ¿No? Por doña Francesca. Joel, te vio calato en su sala. No entiendo, qué palta o es. Y he sido como su heredero. O sea, ¿a poco piensa que yo me abregüenzo de mi cuerpo? Ay, Joel, te juro que me sorprende la capacidad de amor propio que tienes. Sí, es uno de mis dones, pe. Ay, Joel. Mira, no quiero ofenderte, pero... Pero te falta mucho para reunir las condiciones de un modelo profesional. Eres dura. O sea, o sea, me falta mucho. Ay, Joel. Joel, Francesca me dio su casa. En un momento terrible. Cuando casa me mete en presa. Joel, Francesca me apoya con mi emprendimiento. Me ayuda en todo lo que necesito. Y yo me porto horrible. Y soy una conchuda. Metiendo a uno de sus enemigos en su propia casa. ¡Ah! ¡Ese es eso! ¡Joy, cápate! Ahí está. No reúno las condiciones, ¿no? 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 Esto es para que veas que estás privando a tus alumnas de esta maravilla natural. Joel, por favor, cápate. Por favor, cápate. A ti sola nomás. ¡Tápate, Joel! Toma chocolate. Toma, toma, toma. Toma chocolate. ¿Qué está pasando aquí? Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma chocolate. Toma, toma, toma. ¿Qué es de chocolate? ¡Noni, toma, toma, toma! Que le encanta a mi Noni. ¿Qué es de chocolate? ¿Qué le gusta más, Karen? ¿Qué es de chocolate? Ah, mi querido Joao, qué bueno que nuestras diferencias quedaron en el pasado. Sí, tengo que reconocer que tuve mis reparos en aceptar tu invitación, Diego, pero es mejor poner la gastronomía en primer lugar. Por supuesto. Lo que ha unido la cocina, que no lo separe el hombre. ¿Sabes? Tu propuesta de Francescas suena muy, muy atractiva. Sí, también fueron muy atractivos los 30 mil dólares que te di para que digas eso. Así son los negocios. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos. Culebrea, 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 culebrea. ¡Pero el amor de Dios! ¿Qué es esto? Se metí por la ventana, te lo juro. Francesca, por favor, tápate, Joel. Noni, lo siento, pero tenía que darle una lección acá a la pituquita, pe. Esto es el colmo. Ya hablaremos sobre esta falta gravísima. Estoy muy molesto contigo. Por tu culpa se ha truncado mi carrera de modelo, Penoni. ¿De qué hablas sinvergüenza? ¡Fuera de mi casa! ¡Oh, de mejores lugares me han votado, pe. ¡No! ¡De bote! ¡Pasa, pasa, Joel! Ahora vas a conocer de dónde sale toda mi inspiración. ¡Ah, no sé! ¿De esto tú sacas tu inspiración? Bueno, ya, deleitense, Pe. Así nomás no se ven estos manjares. Me permiso. Perdón por la plantilla. Macarena jugó conmigo, pe. Ahora, que chape esa flor. Que le quede claro. Con Joel González, no se juega. Ahora entiendo por qué me trajiste. Era una horrenda broma de tu parte, Diego. Ninguém zóa con mi cara. Você va a pagar chinchin por chinchin. Joao, te juro que yo no sabía. Nunca debí venir aquí, Diego. No, no, no te vayas. No te vayas. Nunca más me vuelvas a llamar. Pero, al menos me devolverás la plata. Aquí está tu plata. Ese que se acaba de ir era Joao Ronaldo, el chef de fama internacional que puede destruirme con un solo comentario antes de abrir mi restaurante. Solo voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacía Joel González calato en la sala? Pregúntale a tu hermanita. Yo le dije que no quería contar más con sus servicios y cuando acabó mi clase se metió por la ventana, se lo juro. Ni se calateó así porque sí. Sí, sí. Sí, sí, claro. Pero tú ya lo habías alentado a mostrar los mondongos para ganar plata fácil. Francesca, tú lo conoces mejor que yo. Sí, sí, sí. Es irracional como toda su familia. Perdón, se me cae la cara de vergüenza. El daño ya está hecho. Ay, Macarena, yo te creo. Pero, ¿cómo pudiste darle alas a Joel González? Ay, Francesca, fue un malentendido. Ese idiota acaba de espantar al chef influencer que iba a posicionar mi restaurante en el mercado internacional. Por favor, por favor, discúlpenme, por favor. Obviamente, ¿quién tenía que estar detrás de todo esto? Macarena, el imán de las desgracias. Bueno, esta vez esto no te lo voy a refutar. La verdad es que Joel González es capaz de cualquier cosa. Francesca, ¿y tú? Abriéndole los ojos a Ronald Cross. Él ha podido librarnos de estas lacras. ¿Quién te entiende, Francesca? ¿Qué coña, madame? Gracias, Peter. ¿Cómo no estuve presente para auxiliarla en este momento? Es una visión que jamás podré olvidar, Peter. ¡No te salen, Coré! Ay, papito. Me duele... Me duele el corazón. Ya no pienses en el Ronald Cross, hijita. Él es cosa del pasado. ¿Pero quién está pensando en el Ronald Cross, papá? Yo no entiendo por qué el amor me es esquivo. ¿Por qué no encuentro el amor de mi vida? Porque si lo buscas mucho, no lo encuentras. Así es la cosa. Buenas, buenas. Teresita, Don Gil, ¿qué tal? He venido por esos chiclecitos que tienen un sabor bien. ¡Félix! Estoy en una conversación muy seria con mi papá. Por favor, retírate. Está bien. Vuelvo más tarde. El Félix es una buena persona. ¿Y a mí qué me importa, papá? El Félix es figurita repetida, no hay en el álbum. Lo quiere mucho al Junior. Todo el mundo quiere a mi querubín. Y el Junior lo quiere. Ay, papá, esta realcahuete no te queda bien. Por favor, ya, no le invoques al Félix. Entonces tendrás que aprender a ser feliz tú solita. Así alejas a los opas. En cualquier momento llegará el indicado. Ay, papá, todos son opas. Ya aparecerá el elegido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!